¡Suscríbete al canal! En este ritmo hay rivales, todos saben que no valen Hood y yo somos los masters, los reyes del terror Se creen que son capaces, bueno, veamos como combaten Un inválido, inútil y un intento de doctor Yo soy la muerte, oscuro, demente, el chico que es Slendy Hizo más fuerte, no pueden vencerme, pobre de ustedes ¿Acaso sus padres no los entienden? Yo ya no tengo a ninguno, escribí su clothes con sangre en sus caras Le diré a Slender que sus niños llorones no dan la talla Yo soy Hoodie y se acabó su suerte, conocerán a la muerte Llevo capucha y mis ojos son rojos, Slender me hizo más fuerte Piensan que pueden conmigo, pero yo doy más terror Más que yo somos amigos, ustedes el team perdedor Hey Tixi, ¿cómo está tu hermana? Seguro que muerta de ganas De veras su broma en el infierno, te mando con ella y así todos ganan X-Virus te ves como un tonto y eres el único aquí sin poderes Les llegará el final pronto y antes voy a hacer que los dos se desesperen Tell me, I will tell you, what this girl is playing When a Camila is induced moves up? Obser today like? Se que todo el mundo esperaba mi aparición Estaba afilando mis hachas para la ocasión Y preparando mi máscara, la marcha atrás Eso que no hicieron con esta puta aberración Y es que bro, somos mucho mejores que vosotros Cuando tienes con tensión de pegatua en su rostro Ni con síndrome de Tore ni tanto abuso A la hora de matarlos no me va a temblar el pulso Soy el leñador más crudo del lugar Te cortaré en trozos si te veo pasar Así que imagina si mate a mi padre Lo que voy a hacer con un simple chapal ¿De verdad? ¿Te pensabas que ibas a escapar? Más que importe esa careta que eres fío con ganas Disponle ya tu elección letal A ver si tienen cojones a decirnos algo a la cara Pero tu ternura más que Vencerte es muy fácil El hijo de Slender Nada me sorprende No estás en el ranking Inyección letal Va a pudrirte Un menor de edad No va a herirme Podría subir esa follada a YouTube Como te reviento con mi bate Quedas triste Está igual A ver si esta me la pillas Vente Georgie Baja la alcantarilla Malver cortes Me lo paso por la punta de mi aguja Y busquen su símbolo Y haré que vuestros huesos crujen Me lo paso por la punta de mi!? Y voy a derret en tu espé по Deja que vienz y abri Deja que seguir la presión Y voy a derret en tu espé Y voy a derret en tu espé Cámaron Llego Estos parguelas no tienen ni idea de contra que se están enfrentando Nosotros fuimos los primeros a reclutar, Slenderman nos busa al mando Y se ve que nos estáis enterando de que vuestra apariencia es lamentable Vais acabar más muertos que mi jodida hermana en vuestra cara igual que mi padre Ya nada me para así que vente como quieras, tu poder está muy lejos de llegar al de esta fiera Haré que Toby pase mal, a saber que no respiras como ese con el bate con clavos que fan de niggas Y que mejor no sigas, no sabes lo que te espera, vas a ver lo que se siente cuando el miedo te supera Porque esto será fatal, no verás una salida, es lo que pasa cuando te metes con el haz de la rima Deja que te empiegue, te remate en esta sala, soy experto en arregargargantas Mira, mi cara sin alma, mi mano son arma, no necesito buja pa' ganar la batalla Solo necesito un cuchillo, me acerco a ti sin ruido Y esta batalla termina con el dulce sonido de grito I'm ok, all I want to scare the brain when I kill it's less and more It's been like sushi rolls, if you're ready, I will find you But I'll allow you scream, if you don't mess with me, I'll put your hands in it ¡Suscríbete al canal!